de la mañana en punto vamos a recibir la comunicación con Fernando Salino vamos a seguir charlando sobre el mismo tema para eso estamos en comunicación con el senador nacional electo buenos días Fernando ¿Cómo va? Te saluda Noamar Sergio y Dayana. Buenos días ¿Cómo les va? Buen día Fernando. Buen comienzo de semana. Bueno eh el análisis que venimos haciendo durante la mañana ¿No? Y así como lo hacemos nosotros seguramente otros tantos también pero bueno queríamos escuchar la opinión de la opinión de Fernando Salino bueno de lo que ha dejado el debate eh ¿Cuál es tu opinión Fernando? Después de de una noche de domingo que ha medido mucho mucho rating eh digo ha tenido también sus participaciones en en las redes sociales la interacción bueno y la gente está hablando en la calle también está hablando de lo que dejó el debate ¿No? Sí este ya hemos hablado varias veces yo les di imposición sobre lo que son los debates. Sí. Yo creo que en una elección se vota una trayectoria, se vota la historia, es muy serio elegir a alguien por cuatro años para dirigir los destinos del país en semejante crisis y yo no creo que nadie vote por una noche de contrapunto por los gestos de de una hora y media de encuentro. No obstante eso este debate mano a mano eh es como más elocuente, quedan más cosas por por opinar, más cosas por ver, hay hay más posibilidades de confrontar, yo creo que el debate apunta a un sector específico de la población, los que íbamos a votar a Sergio Massa no vamos a dejar de votarlo por este debate, los que iban a votar a Javier Milei no van a dejar de votarlo por este debate, pero sí hay una porción de la población que no ha definido su voto o que aún con el voto definido tiene muchísimas dudas sobre algunas cuestiones y tal vez esto le haya servido. Entonces lo que yo diga lo dice alguien que tiene su voto decidido hace bastante tiempo, antes de la paso. Entonces eh quiero aclarar porque tiene ese cariza. A mi entender Javier Milei demostró con toda claridad que no puede ser el próximo presidente de la noción, que tiene un desconocimiento muy importante de muchas cuestiones del gobierno, que una cosa es cuando vos hablas en la paso, donde bueno es como una selección y se va hirviendo y otra cosa es que dentro de un mes vos ya tengas que estar en la casa de gobierno, porque ahí los ciudadanos te toman de otra manera. Yo creo que Javier Milei surgió de los medios y sigue actuando como si estuviera en los medios, porque hay risas, hay gestos, hay expresiones que no caben en el próximo presidente de la república. Si caben en alguien que hace de panelista y que lo que tiene que juntar es rating, entonces bueno, sí, hay algunos recursos de la televisión que para algunas personas pueden ser válidos. Ahora cuando vos querés ser presidente de la nación, bueno, la cuestión se complica un poco. A mí me parece que hay expresiones que no se pueden usar. Me parece que pretender comparar a Margaret Thatcher con Mbappé y decir que si los argentinos odiamos por los goles es tener un desconocimiento profundo de la historia argentina. A mí mi trabajo en el Senado de la Nación en 1983 me llevó a entrevistarme muchas veces con los familiares de los muertos, que en ese entonces tampoco se sabía mucho dónde estaban y demás de los familiares del crucero general Belgrano. Entonces, que hoy se compare a Margaret Thatcher con Mbappé y que nosotros no tenemos que hacer otro tipo de evaluación porque te hizo los goles y bueno, y porque te hizo los goles no es un mal jugador. Honestamente, en ese terreno sí que me parece que se patina fiero porque eso es un disparate. Después, que las cuestiones sean opinables, sí, las cuestiones pueden ser opinables, podemos hablar de economía, de trabajo, de educación, de salud, de seguridad, de relaciones exteriores y opinar, pero realizar este tipo de paralelo, la verdad que no me parece. Concretamente en el debate creo que sobre todo en el primer tiempo, como decía más temprano el gaucho, Masa marcó el ritmo. Me parece que Masa se prepara mucho mejor para los debates y entonces introdujo en el debate una tónica que no se esperaba porque no era cuestión de hacerle preguntas al otro ni por sí ni por no y esa fue la que eligió Sergio Masa y de alguna manera lo acorraló porque mi ley se dio cuenta de esto y dijo no bueno yo no voy a contestar por sí o por no, no tengo esa obligación, pero al final de su relato dijo bueno creo que te contesté todo, o sea, no habrá sido por sí o por no pero se habló de lo que Sergio Masa propuso. Sí. Y eso marca el ritmo, eso es llevar las cosas al terreno que uno quiere. Claramente porque además lo que mostraba Masa también en su performance era el conocimiento, ¿no? Habló en cierto momento de los trabajadores de las distintas zonas y los distintos tipos de empleo más cuando se planteaba el tema de la exportación hacia quienes, con quienes tiene convenios la Argentina. Entonces también fue como mostrando eso, ¿no? Una soltura porque conoce, sabe, tiene experiencia y puede desarrollarse en los distintos temas. Sí, yo creo, por eso decía, uno puede tener el voto decidido y demás, pero por ejemplo, quien se dedica a la exportación, empresarios exportadores, no pueden dejar de vislumbrar en el debate que hay un desconocimiento profundo de mi ley, porque la intervención del Estado es inexorable. Él puede estar en contra de aranceles aduaneros, de medidas de proteccionismo y demás, pero fuera de eso hay una gestión del comercio internacional que pasa por los estados y eso es inexorable. Entonces decir que esta es una cuestión de privados y además confrontar con alguien que tiene semejante conocimiento del Estado como tiene Sergio Massa, debe ser complicado, debe ser complicado. Bien. Yo creo que eso es lo que te lleva por ahí a decirle mentiroso, político delincuente, después decir que no, que vos no estás descalificando. Se puede decir, no, bueno, eso no es pasión, la pasión es otra cosa, eso es violencia, eso es ser una persona violenta. Vos te podés apasionar en la defensa de lo que crees y en esta etapa y Sergio Massa pone pasión en algún momento, pero estos calificativos que él reiteró en más de una oportunidad descalifican al otro y no tienen nada que ver con la pasión, absoluta, absolutamente nada. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, hay una preparación de Sergio Massa, hay una profesionalidad que uno la quiere para el presidente de la República. Uno quiere que la gente se prepare para las cosas que tiene que hacer y no que ponga una sonrisa. A mí me da la sensación, por eso digo lo de televisivo, Mireille habla a un público que tiene detrás como si estuviéramos más o menos como hace Tinelli, que dialoga permanentemente con su producción y habla como si hubiera un tercero detrás, más allá del público. Sergio Massa en una buena parte del debate se dirigió al público y a mí eso me parece altamente positivo. En otros momentos no pudo evitar entrar en una confrontación que con toda honestidad yo creo que no le interesa absolutamente a nadie, habrá quien saque conclusiones. Yo quiero que por un momento se piense ¿Qué parte de la audiencia creen ustedes que saben qué están diciendo cuando nombran a Eurnequiam? Nadie. Honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Quienes estamos en la política tenemos casi la obligación de saberlo, pero después me parece que toda la parte del debate que pasa por Eurnequiam está direccionado a un 3% del auditorio. Totalmente. Porque muy pocos saben quién es. Los que saben quién es tienen que saber además las claves de lo que está diciendo. ¿Sí? Un empresario que hace tal y cual cosa. Pongamos que eso lo sabe más gente, pero ¿qué implica haber trabajado con Eurnequiam? Es muy complejo de determinar. Entonces, a veces los debates se van a algunos lugares. Hay cosas más elocuentes. Lo de las pasantías del Banco Central es claro. Eso sí. Y aparte habla de alguien bastante desagradecido porque querer destruir el lugar que te dio la posibilidad de hacer una pasantía sinceramente no es que uno espera alguna otra cosa, ¿no es cierto? No que uno vaya a destruir justamente quien tuvo la gentileza, digamos, o le dio una posibilidad laboral cuando era un estudiante. Esto de tirarse por la cabeza que son de universidades privadas. Hay un esquive de los temas. Yo lo que rescato es que Massa empiece hablando de un gran acuerdo, que hable de la unidad nacional. A mí eso me parece muy valioso. Pretender refutar esas cosas con teorías económicas del pasado. Argentina nunca fue el país más rico del mundo. Es una lástima, pero decir que alguna vez fuimos el país más rico del mundo no es cierto. No es cierto. No hay registro estadístico que alguna vez en la historia nos haya puesto como el país más rico del mundo. Que estuvimos mejor que ahora, sí. Altamente probable. Además, no es muy difícil estar mejor que ahora. Pero honestamente no. Su alianza con Mauricio Macri... A veces se nos mezcla en el análisis. Yo pensaba cuando iba a hablar con ustedes. Entonces, uno mezcla hablar del debate, de hablar, digamos, de la realidad, de lo que son los candidatos. Pretender ahora desconocer a Mauricio Macri. Decir que Mauricio Macri solamente va a poner fiscales, por favor. Por favor. Mauricio Macri se va a pelear. Se va a desintegrar juntos por el cambio porque le prestó fiscales. Pero muchachos, o sea... Hay que estar un poquito... Mauricio Macri, cada uno tenemos la opinión que tendremos, pero no va a ser semejante escándalo, no va a salir en televisión, no se van a dar un abrazo, no van a ir a 500 canales de televisión, Patricia Burris, pelear con el radicalismo, discutir como están discutiendo con Morales, porque van a poner los fiscales. Pero muchachos, digo, seamos más serios. Seamos más serios porque, además está en todo su derecho, porque el balotaje funciona así, cuando uno ve que los números no le dan, sabe que la única manera de alcanzar esto es aliarse con otro. Es interesantísimo, igual el artículo ayer en Perfil de Durán Barba, que dice que es poco conveniente que aliarse con alguien, porque pensar que Mauricio Macri le puede traccionar los votos de Junto por el Cambio, él dice que no es así, y que casi, casi es mejor presentarse con lo que uno tiene y sostenerse en lo que uno hizo, porque después de la sumatoria de todas las alianzas, nunca da los votos conseguidos. Entonces, pero bueno, no está mal que lo haya hecho, el problema es que ahora se pretende disfrazarlo, porque, bueno, esto es lo que está pasando con las propuestas de Millet. Se dijo una cosa y ahora cuesta mucho sostenerlo, porque, repito, dentro de un mes, uno de estos dos ciudadanos va a ser quien ocupe el sillón de Rivadavia y eso es bastante más serio que un rato en la televisión. A mí, Fernando, lo que... Porque voy a... ¿A quién es Millet? Entonces, hasta el momento... Yo creo que anoche descubrí, al menos de mi opinión, quién es Millet, porque no lo entendía como no lo entendían muchos argentinos, ¿no? Y voy a esto. Me parece que, o su hermana, que influye mucho sobre él, o algún ruido en su cabeza, o los perros, en algún momento le dijeron, vos podés ser presidente y tendrías que ser el próximo presidente. Y se embaló ahí y le fue bien con un sector de los argentinos durante un tiempo. cuando vio que no podía seguir avanzando y fue un golpe terrible porque lo daba por hecho ganar en la primera vuelta y no se dio. Entonces, ha llegado... Es como que yo ahora lo veo hasta que... Como que si no tuviera ganas, que ya ha tirado la toalla, como se dice en el boxeo, porque a parte de la falta de conocer cómo se maneja la política, distintas cosas en el gobierno, me da la impresión que lo teórico ya no le es suficiente para plantarse y tomar decisiones y respuestas, ¿no? Eso es... Me parece que el personaje que creó lo superó de alguna manera y no lo puede conservar. De hecho, hubo rumores de bajarse antes del debate, ¿no? Y vino... Exactamente, esos rumores son permanentes y el que lo sostuvo para mi mono de ver, no para bien fue Macri para continuar en el balotaje y anoche lo veía yo como que ya está, quiero irme. Estaba solo. Estaba solo. Tanto es así que lo que decís que Mauricio Macri se apuró a sostenerlo. Sí. Porque vio esta caída. Yo de todas maneras coincido con lo que decís pero, digamos, le pongo un freno a mi perspectiva porque si las cosas fueran como las estamos viendo, Macri, mi ley, no tendría el porcentaje de votos que tiene. Es decir, es evidente que hay sectores de la población argentina que ven otra cosa, que no interpretan lo que nosotros estamos interpretando en este momento. ¿Entiendes? distinto porque yo y en este caso soy absolutamente, es una apreciación personal y subjetiva, no alcanzo a comprender cómo alguien así puede haber llegado a ocupar ese lugar. Claro. Como a mí me gusta reflexionar, yo digo, algo ha pasado en la política argentina para que este señor esté ocupando este espacio. algo hemos hecho los políticos y supongo que del lado de Juntos por el Cambio supongo que esta apreciación debe adquirir una mayor gravedad porque digamos nosotros los peronistas tenemos los que tenemos y estamos en el campo de batalla con lo que tenemos. Si ustedes quieren números tomamos nuestro 30%, lo hicimos un 37% y acá estamos compitiendo. Sí, sí. digamos que nuestra parte de la tarea la hicimos ahora hay otros sectores que evidentemente se ven representados por este señor cosa que a nosotros yo trato de ser cauto y soy respetuoso pero si dejara aflorar un poco más lo que yo siento honestamente me parece disparatada la posibilidad de que Javier Milei ocupe la presidencia de la nación. Entiendo en algún punto como vos decís es más es más lo tomo desde lo legislativo no sé en qué ideas coinciden si querés ir a lo estructural ellos no tienen un local partidario no, no cuando estemos en el senado no sé cómo va a votar este bloque distintas cuestiones porque primero tienen que constituir un bloque claro cuando yo me siente en el senado de la nación con otros treinta y tantos senadores es seguro que no vamos a coincidir en todos los temas quienes integremos el bloque de unión por la paz y es verdad que tendremos diferencias pero tenemos una historia en común tenemos algunos preceptos que todos vamos a contemplar sabemos cómo nos vamos a conducir por dónde vamos a ir honestamente lo que puedan hacer ellos es toda una novedad y no estoy negando el atractivo o el beneficio que puede tener alguna novedad pero sinceramente hay cosas que son muy serias y que hay que tenerlas claras porque el 11 de diciembre la vida sigue y todos salimos a la calle y todos reclamamos un gobierno presente que resuelva los problemas que hay que resolver y si nunca lo hiciste en tu vida ni hiciste cosa parecida la cuestión se ve complicada no es esto y me parece que eso es lo que dejó al desnudo el debate de ayer vos podés traer ideas de la escuela austríaca podés despreciar a Keynes lo que vos quieras pero ahora tenés que gobernar ¿sí? es como si vos sos intendente si muy bien todo andás a sacar el árbol de la puerta al vecino porque vino la tormenta y no sé qué entonces tenés que actuar si un presidente de la república tal vez no tenga así tareas tan operativas como las que traté de describir pero hay cuestiones que tiene que atender de inmediato de inmediato tiene que buscar un canciller que al otro día se relaciona con la China y con la India y con Brasil ¿y cómo lo vas a hacer? dejaste en evidencia que no tenés noción de cómo lo vas a hacer y sucede esto que vos decís que vos lo traducís diciendo me parece que ya no quiere me parece que que pone cara como diciendo bueno hasta acá estuvo bueno la verdad que esto fue un lindo juego y bueno y como cuando le dice bueno te cedo el tiempo a Sergio Mas porque se quedó sin palabras sin nada porque podría haber avanzado su propósito no sé queremos ser serios con los debates claro el tema no es ganar un debate ganar un debate es una cuestión absolutamente menor el 11 de diciembre vos no le podés argumentar a nadie que ganaste el debate claro si ya lo ganaste ya te entendí dale bueno ahora y y qué hacemos bien claro y a quién pones acá y a quién pones allá y lo que dijiste del medio ambiente y lo que dijiste de la motosierra y lo que dijiste acá 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 y allá cómo vamos a hacer yo entiendo repito que esta es mi postura que hay un buen porcentaje de argentinos que acompañan esto porque si no no estaríamos en este instante y después nosotros tenemos que revisar por qué esto sucede sí sí lo sé lo sé no 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 y me sigue provocando asombro y repito supongo que más asombro provocará en la oposición mucho más asombro pero bueno esta es la realidad argentina esto es lo que ha pasado y es lo que está pasando las cosas tampoco deben ser tan como nosotros las decimos porque si no no estaríamos en esta instancia pero creo que a la hora de plantear lo que queremos hacer lo que podemos hacer de enfrentarnos en un debate bueno afloran algunas cuestiones que me parece que van a prevalecer el 19 de noviembre y que van a hacer que Sergio Massa se convierta en el futuro presidente de los argentinos Fernando digo casi ya en el final también queríamos charlar un poquito contigo de lo que fue la actividad del viernes pasado aquí con la presencia de Rosy pero digo el debate sirvió sirve para que esos indecisos tomen una decisión mirá es muy difícil contestar en la piel del indeciso porque porque repito uno hace mucho tiempo que está parado en un lugar muchos años además pero digo en esta elección en particular uno hace mucho tiempo que sabe lo que va a hacer y que ve lo que ve y todo lo demás pero también me parece legítimo que la gente tenga indecisiones las cosas no están tan perfectas como para pensar que alguien propone la perfección y el otro es un desastre acá hay matices que tenemos que aceptar yo creo que si alguien estaba indeciso en algún punto obviamente los que no lo quieren a masa los que no quieren al peronismo los que tienen ideas cerradas de derecha y opinan todo lo que opinan y todo eso no van a cambiar de idea por este debate y al revés tampoco el tema pasa justamente por los indecisos por ver alguna actitud algún gesto algo que te haga pensar uno diría desde mi lugar vuelvo a tratar de ser respetuoso viendo algunas cosas digo si vos comparás a Margaret Thatcher con Mbappé y querés dar un ejemplo ah no fue solo un ejemplo pero sos el presidente de la república te estás postulando para eso falta media hora para que te pongan la banda cuidá los ejemplos o sea prepárate otro ejemplo que lo pongas a Kreis a jugar por Alemania bueno no me parece grave Kreis fue de los mejores jugadores de la historia del fútbol holandés el 4 a 0 lo hizo Holanda no lo hizo Alemania pero eso dejémoslo de lado eso es falta de preparación pero preparar un ejemplo mejor porque decir que bueno que Margaret Thatcher hizo lo que hizo pero la puede juzgar desde otro lugar como tenemos que juzgar el buen juego de Mbappé independientemente de los goles que nos hizo vuelvo a decir eso puede ser televisivo para un panidista puede ser divertido por el rating que le trae al programa pero en un debate para ocupar la casa rosada dentro de un rato me parece que nos ayuda demasiado breve en el final ¿no? importante actividad ¿no? política la semana pasada el interior lo ha tomado muy bien esto de que bueno obviamente el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente quien acompaña a Maza haya visitado la localidad de Quines los quinenses los referentes los vecinos las vecinas digo que haya estado ahí lo han tomado muy bien bueno obviamente después desarrolló la actividad política aquí también en capital ¿no? en el PJ de San Luis pero digo importante la actividad y del interior ¿no? yendo al interior eso también lo han valorado mucho los quinenses y la gente del departamento de Yacucho por ejemplo si vino el candidato a vicepresidente de la nación Agustín Rossi fuimos a Quines mucha gente mucha dirigencia mucha emoción tanto Paco Macías como el Pipi Alí le pusieron mucho picante mucha emoción a lo que hablamos y Agustín Rossi explicó el proyecto explicó su discurso explicó su posición me parece que las compañeras y los compañeros quedaron muy satisfechos con todo lo que se explicó con todo lo que se expresó quedó una fuerte voluntad de salir a trabajar después este bueno de regreso estuvimos en el en el partido justicialista repitiendo más o menos la misma tarea con la dirigencia de otros sectores de la provincia con el ingrediente nada menor que es la presidencia la presencia del gobernador de la provincia que lo presentó a Agustín Rossi tuvimos el placer de mostrarle lo que es una tormenta en San Luis porque en el medio de lo que estábamos hablando la cuestión se puso un poco difícil es muy difícil estar en una tormenta en San Luis porque en principio la gente celebra la lluvia cosa que en otros sectores de la Argentina no sucede con tanta frecuencia pero bueno después se tomaron las precauciones que hubo que tomar y se pudo seguir sin ningún inconveniente y después fuimos al teatro en San Luis a tramar donde bueno estaba la actividad con Agelén Mastina y demás y bueno en cada uno de los lugares Agustín Rossi explicó con bastante profundidad y bastante precisión cuál es el proyecto y las razones por las cuales hay que acompañar a Sergio Massa el 19 de noviembre además de convocar a la militancia a ir casa por casa dijo además del tiktok hagamos el toktok y golpeemos las puertas de la casa para que se entienda esto que yo estuve tratando de explicar bien Fernando agradecerte como siempre bueno ha sido interesante también tu reflexión tu análisis con respecto a lo que dejó anoche el debate y ya no queda nada solo bueno en resto esto que decís me imagino ustedes trabajando los últimos días llegando dialogando bueno obviamente con con la posición ya previo a la elección del domingo así que bueno seguramente estaremos en contacto así que gracias como siempre por por la atención como no como no instar a todos a compañeras a compañeros a militantes a quienes en esta oportunidad siguen a Sergio Massa para que sigamos convenciendo sigamos explicando y sigamos diciendo por qué creemos que es lo mejor que le puede pasar a San Luis y lo mejor que le puede pasar a la Argentina muy bien gracias Fernando gracias por la atención gracias a ustedes abrazo grande bueno ahí estaba Fernando Salino es el senador nacional electo por Unión por San Luis Unión por la Patria bueno análisis de lo que dejó también el debate otra de las voces interesante ¿no? y obviamente la gente seguirá haciendo también sus reflexiones conclusiones y análisis en lo que queda la semana ya con miras a lo que va a ser el 19 de noviembre exactamente bueno tenemos que separar ya casi estamos en la última parte de mañana es tarde aquí en Radio de la Finur 10 con 28 se pasó la mañana 2 minutitos se pasó la mañana y Boca ganó River perdió Rosario medio como que lo puso ahí en una encrucijada a Boca por la clasificación en el total a la a la Copa Libertadores está interesante la zona de River no hay 3 punteros la zona general el puntaje general no 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 ah en la zona de River ah sí 3 punteros River Independiente y Huracán creo Independiente y Huracán que salvó el descenso sí Independiente también Zafó ya Zafó Independiente claro empataron los dos en sus partidos y bueno podrían haber superado a River en la otra tabla en la zona B bueno Boca se acercó Racing hay también 3 punteros muy interesantes bastante peleados Boca está un poco pero en la tabla general sí Boca estaría entrando ¿a dónde está entrando? para jugar la copa ah en la clasificación digo ¿no? no sé de eso se trata ¿no? y los cuartos de final y River que bueno perdió ante un Rosario desconocido River ¿no? no lo vi no lo vi la verdad desconocido lo dio vuelta a Rosario el partido muy bien muy bien bueno parte final dale separamos too many times before ¡Suscríbete al canal!